¡Hola! Hola gente del planeta, vamos a ver el 4Ladies ¿Cómo se llama la canción? MOVE ETN 2014 07 10 19 Por lo que me han dicho, tengo muchas expectativas en este video Cabe destacar que el video ha sido muy controversial Controversial y bueno, ya superaba el momento MOVE 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 Ah, ya leo Y ya son nuevas, ¿verdad? ¡No! Se tiñó el pelo Ah, no, está llorando Ay, no llores ¿Escucho un guitarrero, creo? No, yo no escucho un cuento ¿Será que porque no hay nada? Ay, no llores Ay Oh Dios Oh Oh Ok ¿Qué acaban de ver mis ojos? Es deprimente ¿Qué? Es deprimente porque sabes, no tienen cuerpo No tienen culo Pero porque se tocan tanto las cosas, les pica Es que es cierto que les pica Cuando a las niñas les pica la cosita Yo ganó dinero ¡No! Referencia a Sopar, lo siento Su choreografo está loco Sí O está horny Y los camarógrafos pudieron haber estado felices Y que, hola, Vale ¡Tiene las piernas como un bate! ¡Qué triste! Tiene un morado en la nalga. ¡De esa vez estaba dependiente de él! ¡Le apretó la nalga! Es que se le notó mucho el morado. No sé, era parte del maquillaje. No, era un morado de verdad. ¿Por cuándo le apretaron la nalga? Cuando le apretaron la nalga. El tipo este le dio un mordisco. El tipo este y el fútbol. ¡Ay, qué rara! ¡Luis Suárez le mordió la nalga! ¡Este bicho, ese mismo! ¿Ese no es un espejo? Sí, sí. Es un espejo, entonces no es un espejo. Ese aparte fue un espejo, la otra no era un espejo jamás. Ah, entonces sí era de lesbianas. Sí. ¿Qué? ¿Qué diablos? Ok, ahora el baile es normalito. ¿Por qué? Ya pasó la parte joven. Ya pasó la parte joven. Pero si se tocó la cuchara. Se siguen tocando la niña. ¡Ay, el cuchara! Se siguen tocando la niñita. ¿Por qué estás tan triste? No sé. ¡Ay! ¿Por qué mi novia me dejó? Yo no la veo triste ahí. Déjame decir. Para mí fue que se siente mal por ser lesbiana. Pecó. ¿Será? Quizás. ¿Será por eso? Momentos filosóficos de Paola. Revolvió tiempo atrás. Ajá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok. Ok. Es un... Una pant... Una pantaleta. Un hilo y un pan. Es un todo, la verdad. Un todo. Dios mío, ¿qué dirían sus papás viendo ese debut? ¡Hija! ¡Estoy tan orgulloso de ti! ¡Lo hiciste bien! ¡Disfruté tu video, papá! ¡Ay, qué horrible! Y que estas nalgas se te ven bien. Pero esas piernas debaten. Eso pasa también con el papá de Dios en canales. ¡Hija! Vi tu papá en Playboy. El papá es el manager. ¡Ah, ok! Ok. Ok. No sabían. Bueno, les importa. El papá es el manager. Para la gente que no sabe... ¡Wow! Porque en Google Dios a canales. Dios a canales. Imágenes. Google imágenes. Busquen el video de la tanga. ¡No! ¡Tanga, tanga! Lo mismo diría su... 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 el papá de esta gente. Ya van, terminó. Sí. Sí, ya se acabó. Ah, no. Quedan cositas. Es... ¿Por qué era? Porque es nalgas, venga. ¡Ay, mira! Ah, ¿son las cuatro? Pintando, ¿sabes la vez? Ya, pues son cuatro nada más. No, son dos nada más. No, son dos nada más las que estaban, tú sabes. Ah, perdón. Puyan. Las lesbianas no pullan. Bueno, sí, pero... Tú sabes. Ok, ya. No sé qué decir. Es muy complicado. Yo tampoco. O sea, me quedé sin comentarios, sin palabras. Sus piernas de bate me quitan las ganas de todo. A mí me gustó porque hay diferencia. Sí. Bueno. Sus piernas de bate. Pero esa diferencia es muy rara. O sea... No. Porque nada más imagínense. Papá, por fin conseguí el grupo de la empresa. Ah, ah, ah. Me contrataron, papá. Me contrataron la empresa. Por fin, papá. Voy a debutar. Y sales con esta putería. Miren, mira el video con el que debutamos. Con el que cumplí mi sueño, papá. Con el que cumplí mi sueño, papá. Soy cantante. Y por fin en Corea. Y de repente... Y que... Y que... Y... Y bueno. Que hija... Rellénate las piernas. Es muy deprimente que hagan esas vergas y tengan dos bates por piernas. O sea, no hagan ganas de nada. Los canillitas. Mira que no. Seguramente es entretenimiento para el servicio. Yo no ando por ahí. Es leotardo como quería Demi. ¡Ve! ¡Ve! ¡Chao! ¿Pero qué? No, piernas de bate y enseñando... No, no. Bye. Bye. Y bueno. Chao. Ya... ¿Lo podemos ver otra vez? Eh... ¡Pero ya va! ¡Acomódense bien! ¡Pero ya va! Que ya también me... Como que me voy. No sé. Porque esta... Cuando se puso... Con lo de Yeyung me echó. ¡Y que Yeyung! Y le está por la ventana. ¡Hola! 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 ¡Vamos a ver! Un grupo debut de lesbianas que se llama... ¡No! 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 No!